Báilame Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Urbesito, piénsame si tu bebe Taqui, 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 taqui Tiene urbesito aún aquí Uri, no te acomodas aquí Prende los motores que vas aquí Que los diquetas ya le llegaron los anunaki no le vay Uri sobresale de tu traje A un pedicito pa' que el nene no trabaje Y que yo me sé lo que ya que ya que sabe Una que no quiero pero me tiene urbesito Uri sobresale de tu traje A un pedicito pa' que el nene no trabaje Y que yo me sé lo que ya que ya que sabe Una para que no pero me tiene urbesito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Urbesito, piénsame si tu bebe Taqui, 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 rumba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.